La adicción, esa responsabilidad que tiene que tener todo el que se sienta a hablar en un espacio de radio o en este caso en un podcast, el simple hecho de que ya traía esa experiencia de hacer radio de animar eventos, eso también lo hice desde muy joven, después de iniciar la radio yo estaba animando eventos ya a los 16, 17 años en el Mundial de Brasil 2014 estuve trabajando en FM Center, en el circuito deportivo Quiero que me digas cuál es la diferencia entre estar dentro de una cabina de radio donde nadie te ve, donde estás en tu privacidad y digamos que no hay ese pánico escénico a estar animando en algún escenario, en otro escenario Tienes esa posibilidad de estar tranquilo, o sea, de que nadie te está viendo en el caso de las mujeres muchas van sin maquillaje, van tranquilos, se relajan Sabes que estás en vivo, ahora cuando estás animando un evento y tienes muchas personas contigo cada movimiento es detallado por esas personas, entonces de verdad que la responsabilidad es más grande En 2013 una de las cosas que me hicieron querer quedarme, seguir estudiando en Estados Unidos fue cuando muere Chávez y a los dos meses Maduro toma el poder entonces ya, ya yo me imaginaba lo que podía venir para nosotros arregla 地 Arreglo Arreglo